Maravillosa, maravillosa Esa es la impresión que en mi corazón provocas Maravillosa, maravillosa Linda como flor, dulce cual terrón de azúcar Maravillosa, maravillosa Tienes en tu ser luz de amanecer en primavera Maravillosa, maravillosa Es tu belleza Es tu belleza Eres hermosa como una diosa Maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Tienes en tu ser luz de amanecer en primavera Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa